El virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo. 660 millones de personas lo presentan, causa infección en casi todos los hombres y mujeres en algún momento de sus vidas. El virus del papiloma humano puede ser causante de algunos tipos de cáncer en la mujer. El 99.7% de los casos de cáncer cérvico-uterino se deben al virus del papiloma humano. Luego de que el gobierno de España anunciara que pondrá en marcha el artículo 155 de la Constitución para intervenir Cataluña en los próximos días, Carlos Puigdemont, el presidente de la Generalidad de Cataluña, advirtió que si el gobierno central pone en marcha dicha intervención, el Parlamento catalán procederá a declarar formalmente la independencia. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, señaló que existe un 25% de posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, calificó como píldoras venenosas las demandas agresivas de Estados Unidos, que incluyen cambios en la vigencia del acuerdo comercial y en las reglas de operación. Señaló también que la posible salida de México del Tratado dejaría al país con mayores índices de pobreza. Corea del Norte tiene un ejército de más de 6.000 hackers distribuidos por todo el mundo, con los que el gobierno de Kim Jong-un ha robado millones de dólares y atracado a empresas y administraciones públicas enemigas. Reveló una investigación del diario The New York Times. Entre estos atracos destaca el robo de 81 millones de dólares a Estados Unidos. Además, expertos consideraron que con su programa de ciberataques, Corea del Norte busca mostrar poderío, más allá de la amenaza nuclear.